El invitado es Marco Andrade, el expresidente, secretario general del CONUSI, la coordinadora de unidad sindical. Marco, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Marco, buenos días. Buen día, buen día, ¿me escucha? Sí, sí, perfecto. Marco, están ustedes denunciando que la ministra de Trabajo, Dori Zapata, no les recibe a los dirigentes sindicales. ¿Por qué? ¿Y qué quieren denunciar ante la ministra? Buenos días. Sí, bueno, buenos días, buenos días a todos, buenos días a todos los que escuchan este programa. Sí, agradecerles la oportunidad que nos da para poder expresar, pues, al pueblo panameño nuestra situación como trabajadores. Hace un buen tiempo, estamos hablando de más de dos años, nosotros hemos venido planteando diversas problemáticas ante el Ministerio de Trabajo, que las mismas no se resuelven. Problemas como, por ejemplo, el tema de los pliegos de peticiones que el Código plantea en el artículo 433, que los pliegos, cuando los presenta un sindicato, no los puede devolver la dirección del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, esos pliegos se están devolviendo, en el caso, por ejemplo, de los compañeros de Sitiespa, se están devolviendo los pliegos, y no solamente se devuelven los pliegos, cosa que es violatorio a ese artículo 433, sino que, además de eso, se le entrega sin ningún documento que señale, que explique, o que rechace el mismo. Eso es bien delicado, porque se deja a los trabajadores en un estado de indefensión, porque no pueden recurrir al documento que se debe entregar, en donde se señale por qué se está devolviendo el pliego, cosa que no se puede hacer según el Código Laboral. Además de ello, los compañeros de Sitiespa, que trabajan con la empresa esta, eléctrica, Estesa y demás, vienen sufriendo persecuciones, prácticas desleales, donde ellos nombran su directivo sindical, el Ministerio de Trabajo rechaza eso. Entonces, el Ministerio de Trabajo se ha convertido en una institución cómplice de la represión y la persecución que tiene la empresa con los trabajadores, con el sindicato de Sitiespa. Entonces, eso es una situación delicada. Además, hay otros casos de sindicatos, por ejemplo, que están afiliados a la Conuncia, además de Sitiespa, los compañeros de Sitrainade han entregado un pliego por convenio colectivo a la administración pasada, y a esta administración le han entregado el pliego. Eso hace más de tres años. No ha habido respuesta alguna. Bueno, se introduce ese pliego por convenio colectivo en el Ministerio de Trabajo, y hasta eso no hay respuesta alguna. Eso hace más de dos meses. Y resulta ser que, por ejemplo, la actual Ministra de Trabajo, que es la presidenta de la Junta Directiva del INADE, del INADE, entonces la ministra está violando el convenio 87 de la OIT, ¿verdad?, y el 98, que señala, pues, el deber que tienen las empresas, las instituciones, de llegar a un acuerdo del convenio colectivo, cuando así lo presente un sindicato. Entonces, esto es bien, pero bien delicado. Estamos preocupados por ello, estamos preocupados por los acosos sexuales y acoso laboral que se están dando en los centros de trabajo, no solamente en el sector privado, sino en el sector público. En la universidad, por ejemplo, podemos señalar que en el área de Panamá Oeste, en la Universidad de Panamá, en Chorrera, hay un director allí que tiene más de cinco casos, cinco denuncias de acoso sexual. Sin embargo, hemos estado apelando a las autoridades. La ministra tiene conocimiento de eso porque le hemos entregado notas sobre el mismo y aquí como que no ha pasado absolutamente nada. Entonces, eso no puede ser. Eso no puede ser y por ello la conuncia, además de otros casos que son delicados, por ejemplo, el tema de los permisos para la capacitación sindical, según el artículo 160 del Código Laboral, las empresas están obligadas a darle los permisos a los trabajadores para capacitación, para adietramiento, y estos permisos son negados sin ningún tipo de justificación. Sobre todo en el área del interior, los compañeros de Cocle, de la regional de Cocle, del Ministerio de Trabajo, los compañeros de Sitaca están viviendo eso constantemente. Esos compañeros también entregaron un pliego de peticiones para ser negociados y el cual fue devuelto a los compañeros. Es decir, aquí hay una situación en donde el Ministerio de Trabajo que debería de garantizar y de promover la sindicalización, de promover los derechos de los trabajadores, no lo está haciendo. Aquí hay trabajadores que no le están reconociendo el décimo tercer mes, las vacaciones, la prima antigüedad. Es decir, estamos hablando de derechos mínimos del trabajador y cómo es posible que la Ministra de Trabajo, y eso en el caso del INADE, cómo es posible que la Ministra de Trabajo, siendo Ministra y Presidenta del Consejo Directivo del INADE, esté permitiendo estas atrocidades y estas barbaridades. Entonces, nosotros hemos dicho que ya nos cansamos, nosotros vamos a plantear una marcha que se va a realizar el 20 de octubre, va a partir de la universidad hacia el Ministerio de Trabajo y vamos a exigir el cumplimiento de la ley. El Ministerio no se puede convertir en patrocinador de la injusticia. El Ministerio, la Ministra, debe atender los problemas que sufren los trabajadores. Allí se están dando despidos de trabajadores en forma de mutuo acuerdo y eso está conllevando a una situación en la que están arrojando a los trabajadores al desempleo y a la informalidad. Eso tiene que preocuparnos a todos y eso está ocurriendo bajo el paraguas cómplice de la actual Ministra de Trabajo. Bueno, Marco Andrade, Presidente y Secretario General de Conunci, gracias por esta participación y este anuncio de esta marcha el próximo jueves. Gracias.